Hola hola, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo las eliminatorias al mundial de BPG De VLTG, o digamos Venezuela contra Ecuador y de vuelta Así que bueno, tenemos que sacar los 6 puntos para ponernos primero, si no nadie se equivoca Y el señor Alejandro Gil Aja, me voy a pasar el link No, no, ya no ya Ahí está, listo Mira, mira, ya está muteado Ahora sí, ahora sí ¿Quién jean? Mira, mira Andaron, vamo ¿Cambio? Me aseguré, eso vio ¿Tip? Aló, aló, aló No, ni se ve el manual, ni se va a escuchar El pego del Play 5 Necesito Necesito otros audífonos O ¿Cómo se llama? Otros monitores, un pego, sí John, ¿estás ahí? John, sí, tú John, sí, tú Vamos, pegas, vamo Me de la madre John, ¿son mejores o bueno? Para que sepan Los que están ahí en el chat El Yungue Era Antiguo DT De la De la BPG de Ecuador O Sub-DT Como era la vaina John El Yungue Oye, cuando quieran, ¿no? Bueno Bueno Estoy spameando cuadrado No, no Que me estemos cuidados Gracias por ver el video. 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 No, Rafa, no jugué. No jugué, es un cuento ahí largo. Voy a cambiar la música aquí rápido. Vamos a ver esto. Ah, largo. Y ahora no hay nada de música. 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 Correa, correa, 3 mandy. No hay nada de música. 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 Yo mandalo Si Yo 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 Jaro, ¿qué tal en el segundo? Si queda en coma, la pico Ajá A ver, venga, venga Ay, mátalo, venga Me la madre Coño, los estoy matando aquí con Marico, aquí tienen ¿Cómo es? Marico, estoy concentrado Ahí sí, no me río FUT Champions no me río nunca Depende, paja, no que esté perreando Pero le resta muy poco Ni paga, ni paga Ay, coño Vamos, pagamos Seguimos Yo, voy a preguntar Normal, peño Bien De la cara allocada Por la mano No te voy a preguntar Si, ¿cómo estás? Con tu ser un plan Drauen No te voy a preguntar Tieno No te voy a preguntar Tieno Tieno No te voy a preguntar 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 Tieno Otro pase Otro pase Otro pase Me entenderé Vamos Dale que el central quedó mamando Vem Te Vem Ven Medio Ven de acá Empujenla 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 O en corto Como quieras Miren Ahí lo empujaron Dale Madre Estoy Damn Si Que bonito Que bonito Ay Bueno Vean Atrás Arro Atrás Ay Le di Medio Ay Marico Está bien Está bien Está bien Está bien Otra Bueno Mala 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 Plata Complata Se fue Nada No Está bien Mala Que Chat está pagiando durísimo bien Jaro, bien jajaja y 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 se quedaron con el latin pop latin pop sin copyright osea las basuras esas y se quedaron con una música mas random igual John y las correas esas que las correas esas son la la llave y k ian y am y Está en saliendo, creo. Mm-hmm. Ah. ¡Gañana! jajaja coño jara montate tu a ver como es la buena oye para ver si comentaron, si comentaron les cambian la música esa música es latin pop vamos a poner un upbeat un etiem casi que tienen ahí esta llueve Ahora los de Nick Si, si, si Si va a tener la sella Si va Anda, manda Si 5, 4, 0 Si, si, si Si, si Si, si Si, si que mamá marido que put explícame esta tenía cuánto de ping están marido sí 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 bien bien salieron salieron bien 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 bueno no bien bien daka ya a la puta por celebrantes, ni a la madre. Atrás de él, no, te mamás, estoy con aquí. Vamos a la quita de que bolas. Llego, llego. Ahí está. Llego. 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 Y en la cara. Bien. No, no le hago Ahí va Ahí va Oh, ya, no Vamos aquí, aquí, aquí Yeah, man Ahí va Adelantaron todos, fueron todos arriba, vamos Y ya, en Shein Gigante, gigante, vamos Maricola, el dot, el dot de pelo blanco Ah, no lo tiene ninguno Este es el que tengo yo, weón Va con este Es eso Es eso Va, largo Púbala, púbala, púbala Me la llevo, me la llevo Cerquense Fuera Vamos, marico, vamos Aquí, aquí no nos pueden ganar a la segunda Vamos, vamos Párense al frente de ellos Eso, vamos Cierto Dalla madre Tu, 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 tu Va No, no, no Ven para, por qué no No puedo salir de aquí Si Vamos Entró, 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 vamos Marico, Mariano le entró Bien, Jaro, bien, marico Bien, Joan Bueno, me entró Entró Mm-hmm Con plata, con plata Ah, Jaro Pamela Ah, metro Ande Ahí nadie trajo Nadie Vean Vean Chega, Jaro, sí Coña la madre Coña la madre Ahí está A ver, todas atrás No 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 Vamos Vamos Última Bien, Jaro Bien, Jaro Quería su gol Bueno, tengo que hacer highlights Pero creo que es uno solo, ¿no? Demetrio ya Sí, marido Yis, yis Otico Vamos, vamos Madre, digo, estos son los partidos ladillas Que no, andando a vender la primera Bueno, mira, están los highlights GG Bueno, yo voy ido Yo voy a Coño, la madre Voy a, ¿cómo se llama? Voy a terminar de hacer el equipo Para empezar FUTCHAMPIONS Que no ha empezado No, no he tenido tiempo y no he jugado Así que bueno Los dejo GG's Ah, coño, no me ven Gracias a los que se pasaron Los que están aquí Los quiero No olviden suscribirse Dejen los likes A ver los likes como van Marico, ¿qué pasa? 5 likes Paso, somos 25 Déjenme verificar aquí Que guarde todo Lo grabé por si acaso Muy bien, correcto Todo bien Bueno, gracias a los que se pasaron Los quiero Nos vemos a lo mejor hoy en la noche Hago stream de los packs De los TOTI Que tengo ahí 30, 40 packs Y bueno Mañana Mañana puedo pack opening Pero a las 3 Por ahí Más o menos Así que bueno Los quiero Nos vemos hoy en la noche Más tarde en FUTCHAMPIONS O mañana Chao, chao Gracias por pasarse Los quiero